17 de abril de 2018, la caja de Pandora nuevamente realizando un reportaje desde Buenos Aires, Argentina. En la última oportunidad, en las instalaciones de TLB1, donde nos encontramos hoy también, habíamos entrevistado a su director ejecutivo, Juan Manuel Sobaje Pinto, y habíamos realizado una serie de tres entrevistas a Adrián Salubucci. En esta oportunidad nos recibe Patricio Lons, docente, periodista, orientado a temas históricos. Y la idea, Patricio, gracias por recibir a la caja de Pandora, por supuesto. La idea es un planteo relacionado con la verdad y la mentira. En la caja de Pandora tenemos un área justamente de conspiración y de enigmas y misterios. Entonces podríamos empezar diciendo que tenemos un Hollywood y un CNN como grandes paradigmas desde brazos del poder que lo que buscan es distraernos, desinformarnos, mostrarnos lo malo como bueno, lo bueno como malo, predisponernos psicológicamente para que vayamos interpretando por anticipado como bueno eventos malos que van a producir a nivel planetario generalmente. Y nos encontramos con que la historia, aunque mucha gente que sienta que Hollywood y CNN son brazos del poder, quizás esta misma gente no sabe que la historia también es como un Hollywood y es como un CNN. Lamentablemente lo vemos permanentemente a través de los libros, a través de los textos de la historia oficial. Entonces tenemos que también lamentablemente la historia oficial nos quiere distraer, desinformar, mostrarnos lo malo como bueno, lo bueno como malo. Con foco en el pasado predisponernos a interpretar mal hechos del presente que están pasando, hechos del futuro que van a pasar. Entonces Patricio la idea es, ahora que está este famoso independentismo catalán, el independentismo de las naciones subamericanas del siglo XIX, de la corona española, ¿fue real? ¿fue mentira? Bien, mira, hace poco estuvo aquí el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, y el cuerpo de René Rosa Caballo, que es la guardia presidencial, lo recibe, hace una ceremonia de honor, donde se lleva la bandera argentina y luego se llevan banderolas españolas y argentinas. ¿Qué se hace con la recepción de todo jefe de estado que viene? O sea, los generales han desfilado con banderolas francesas, alemanas y otros países. La banderola es como una bandera corta. Bien, y hubo acá algún periodista, algún historiador con problema de entendimiento, y dijeron, qué horror, que hubiese dicho José de San Martín. Bueno, creo que no hubiese dicho nada. Porque ahí tenés unos errores que vemos en nuestra historia. Primero, porque se hace con todos los estados. Segundo, si hoy Ángela Merkel visita a Rusia, la guardia de honor rusa la va a recibir con banderolas alemanas. Y viceversa, si Putin visita Alemania, y los alemanes y los rusos sí que se vieron fuertes. Su conflicto implicó millones de muertos. Ha pasado la historia, y no hace tanto, todavía hay sobrevivientes en aquel momento, y hoy son naciones que tratan de construir algún tipo de relación productiva. Bien, ¿qué nos pasó a nosotros? Acá hay un error, que así yo lo veo, en los argentinos que tienen pocas generaciones de argentinos, que han comprado lo que ellos y sus padres y abuelos han leído en la historia oficial. Acá no hubo una guerra entre España y Argentina. Eso es un absurdo. Acá hubo, ante la invasión napoleónica, la intención de algunos pueblos de América, de rescatar la España en América en contra del liberalismo que ellos veían en España. Disfrazado de eso, obviamente los ingleses actuaron para que otros convirtiesen ese desagrado por la invasión napoleónica a España, esa resistencia contra Napoleón, lo convirtiesen en una guerra de secesión. Entonces, de las administraciones locales y reinales contra la madre patria. Eran provincias que se separaban. Por lo tanto, vos para independizarte tuviste que existir antes, entonces podés decir que te independizaste de un Estado opresor. Pero acá no es que hubo una Bulgaria, Rumania o Hungría que se independizaron del poder soviético después de la calle de Moradorín. No, no fue así. ¿Por qué? Porque los Estados americanos no existían antes de España. Acá, cuando llega a España, había tribus en distintos grados de salvajismo. El Imperio Inca y el Imperio Azteca no eran ancestrales, eran imperios que no tenían más de un siglo o dos siglos y que vinieron sometiendo a centenares o miles de tribus más pequeñas y débiles a su alrededor. Si esos imperios que se dedicaban a sacrificios humanos y al canibalismo de esas otras tribus hubiesen tenido mucho más tiempo, no habría quedado nadie. Es más, algunos demógrafos calculan que si España hubiese tardado un siglo más, aquí se habría encontrado prácticamente con un continente vacío, porque el nivel de sacrificios humanos era tan alto que ya había tribus con la pirámide de población totalmente invertida y donde los varones mayores tenían 16 años, porque los más grandes habían muerto en combate para salvar a sus familias. Entonces, acá no había un Estado preexistente. Es decir, Argentina, Chile, México, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Bolivia, no existían antes de que España llegase a América. Esa es la realidad. Y por otra parte, los mismos revolucionarios no planteaban una guerra contra España. Planteaban que lo de ellos era una rebelión, nada más que contra el poder liberal que había en España. Por supuesto que una vez derrotado a Napoleón, una vez repuesto al rey, se sacaba la careta y la guerra sí fue contra España. Pero así todo, hay situaciones muy confusas. Vos tenés por ejemplo en 1812. Manuel Belgrano cría la bandera argentina, pero la cría con los colores de Carlos III, de la orden de Carlos III, que eran los colores de Inmaculada Concepción. ¿Y por qué los cría con esos colores? Porque ¿cómo convencía a él, al pueblo de Río de la Plata, de cambiar la bandera? Yo pregunto, si hay una provincia argentina, entra en un estado de secesión por instigación británica, supongamos en alguna provincia de la Patagonia, algunas tribus indígenas, apoyados por Gran Bretaña, hacen una separación. Muchos argentinos patagónicos no van a querer saber nada de un nuevo estado, y tampoco van a querer saber nada de que le cambie la bandera. Y si le cambian la bandera, le van a hacer una bandera parecida a la bandera argentina, tal vez con el azul un poco más oscuro, o le van a poner los gorros federales, como era en la época de la Confederación, para decir no, nosotros seríamos los verdaderos argentinos. Bien. La realidad concreta es que él creó una bandera con los colores de la orden de Carlos III, que son los colores de Inmaculada Concepción. En 1812. En 1814 viaja a España a pedirle perdón al Rey. La bandera la había guardado y ella lleva otro modelo de bandera y le pide ver si puede mostrar al infante Carlos María Isidro para que vienes a arruinar estas tierras con una bandera donde se restauraba la tradición española y con algo de tradición americana. No se vio esa circunstancia y terminamos luego los distintos pueblos de América balkanizándonos. Pero sin embargo, la bandera imperial española que son la Zapa de Borgoña, sigue siendo bandera oficial. Entonces, cuando acá algunos pseudo-historiadores y pseudo-periodistas se ofenden porque dicen que horror, ¿cómo van a desfilar los granados con la bandera española cuando estuvimos en guerra contra España? Primero, no estuvimos en guerra contra España. Y segundo, el ejército argentino, el regimiento número uno de Infantería de Patricios, y hubo veteranos del regimiento que incluso pelearon en la guerra de Malvinas en 1982, que su banderado porta la Zapa de Borgoña, que es la bandera imperial. Por eso, esa bandera incluso fue refrendada por decreto presidencial durante la presidencia de Raúl Alfonsín en 1985. Pero vale, ¿podemos explicar al público, especialmente al público español de la Caja de Pandora, qué son los granaderos? Los granaderos es la Guardia Presidencial, es un regimiento histórico fundado por José de San Martín en la Guerra de Independencia de América, que más llamada Guerra de Independencia. Fue en realidad una guerra de secesión, de separación. Fue un grupo de provincias que siempre formaron parte de España y se quieren fragmentar. Ahí no hay independencia, hay separación, hay secesión. Acá lo que hubo fue una secesión. Y en América, las más llamadas guerras de independencia fueron una gran guerra civil española en América. Y en esto coinciden historiadores en todo el arco ideológico. Con este análisis ustedes van a encontrar historiadores americanos de izquierda, liberales, conservadores, nacionalistas, católicos. Así que no es un tema de una facción política. Todos coinciden en que lo que hubo acá fue una gran guerra civil española en América. Eso fue realmente lo que ocurrió. Por eso, luego se cambia la historia y nuestra historia nos hace creer que nosotros nos tuvimos que liberar del yugo español. Me acuerdo que es un personaje en una película de espionaje decía que la historia puede ser como una gran operación de contrainteligencia. Donde lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Por supuesto que nos pudieron borrar todo. Por ejemplo, el heroísmo de Santiago de Linears en las invasiones inglesas. Que luego el pueblo lo elige como virrey. La grandeza de muchísimos virreyes. Bueno, luego de la guerra de Malvinas, sí, hay un corte en la educación y empiezan a borrar todo eso. ¿Por qué lo borran? Porque en la guerra de Malvinas, nosotros, aun con una historia adulterada, aprendíamos la grandeza de España en América. Y se ve que en plena guerra de Malvinas, todas las ciudades hispánicas quieren venir a nuestra ayuda. Entonces, por ejemplo, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana ofrecen regimientos completos. Cuba, Venezuela y Perú ofrecen sus fuerzas armadas completas. Bolivia, Paraguay, Uruguay y otros países hubo decenas de miles de voluntarios. Hubo miles de voluntarios brasileños. Pero además hubo miles de voluntarios en España. Tanto civiles como militares. Había militares españoles que querían venir a pelear junto a nosotros. Bueno, lamentablemente eso no se dio. Entonces, hubo otros países que no podían ofrecernos ayuda. En el caso de Panamá, pero hicieron boicots, juntaron dinero para enviarnos. Y cada uno hizo lo que pudo. Otros nos apoyaron con su voto en Naciones Unidas. Pero Perú nos envió un escuadrón de casas Mirage. Entonces, ahí se vio que había una identidad común. O sea, en realidad somos 700 millones de compatriotas. Y si contamos al mundo lusitano, porque el portugués es un español con diferencias. Camome es el gran escritor. El portugués decía, hay españoles andaluces, catalanes y portugueses. Pero españoles somos todos. Incluso, cuando los reyes de España empiezan a llamarse reyes de España, los reyes portugales dicen, no, no pueden llamarse reyes de España. Porque españoles somos todos, inclusive los de Portugal. Entonces, ahí se vio que había una unidad. Así que podemos hablar de 700 o 900 millones de compatriotas. Porque no son las Filipinas donde se hizo una gran ingeniería social para destruir el español. Todavía el tágalo o el chavacano guardan muchos elementos de la lengua castellana. Y todavía quedan Filipinos que hablan español. Y además, porque el español en realidad nace como lengua castellana. Antonio de Nebrija, en 1492, presenta la gramática de la lengua castellana. Se lo presenta a Isabel de Castilla y le pregunta a Isabel, ¿y esto para qué sirve? Y él le dice, esta es el arma más poderosa a los pies de su majestad. Claro, porque el imperio camina con la lengua. Y además, porque gracias a la gramática de Nebrija, los distintos azorotes pudieron crear gramáticas aborígenes en toda América y salvar las lenguas aborígenes. Y estas lenguas aborígenes, como las lenguas aborígenes filipinas, es decir, las Indias orientales y occidentales, le aportaron palabras al castellano y lo convierten en español, lo convierten en universal. Es decir, el español es una lengua castellana que con el aporte de los distintos pueblos de los distintos reinos de ultramar, lo convierten en español. Entonces, España acá no fue una nación saqueadora. De hecho, los reyes de España no tenían tanto poder acá en América, como se cree. El poder estaba manejado por las administraciones locales, que en buena parte estaban dirigidas por criollos. Esa es la realidad. Si podemos, le damos una explicación a la gente que era un virrey, y ahora también le agregamos que era un virrey, que es un criollo. Bueno, los virreinatos eran las formas administrativas que había en América, lo que también había en España. Galicia fue virreinato, Navarra fue virreinato. Y los criollos eran los españoles nacidos en América, a veces que eran de pura sangre española, y a veces tenían mestizaje con indios, o con negros, o con mulatos. Pero esa era, digamos, la burguesía criolla la que se va adueñando del poder. Entonces, ya te diría que al principio del siglo XVIII, las españolas americanas estaban prácticamente emancipadas. Lo que pasa es que buena parte de esa burguesía quería comercializar con Gran Bretaña haciendo contrabando. Y en realidad, a nosotros nos convenía el proteccionismo, porque en aquel momento nos permitía el desarrollo de numerosas industrias locales. Se protegía el comercio, y se lograba una economía muy complementaria. Es decir, quien producía carnes en el río de la Plata, ya sea Buenos Aires o provincia de Montevideo, complementaba su economía con la yerba del Paraguay y con la minería del Alto Perú. En Alto Perú, hoy Bolivia, se acuñaba la moneda más poderosa del mundo, el Real de A8. Se acuñaba en el Potosí del Alto Perú, hoy Bolivia, y en San Luis de Potosí, en Nueva España, hoy México. Eran los dos lugares donde existían las secas, es decir, las impresiones. Hoy le diríamos casa de la moneda, pero bueno, no era papel moneda, era moneda en plata o en oro. Y luego, los bienes se complementaban con el puerto del Callao, en Perú. Y de ahí llegaban hasta Monterrey, Nueva España y México. Y de ahí se armaba el Galeón de Manila, que llegaba a Filipinas. Y de Filipinas se comercializaba con China, con Japón y con la India. Encima era tal el beneficio de esta economía complementaria que se podían aprovechar situaciones particulares. Por ejemplo, los chinos y los japoneses querían comercializar entre ellos, pero los jovenos lo tenían prohibido. Entonces, los comerciantes de China y Japón comercializaban entre ellos pasando por Filipinas. Con lo cual le quedaba un beneficio a todo lo que conformamos nosotros como Gran Corona Española. Hasta el Río de la Plata llegaban esos beneficios. Pero además, eran naciones que necesitaban una moneda fuerte y que no querían que se introdujese la libre esterlina inglesa. Entonces, la moneda española, el real de 8, circulaba como una moneda libre, por ejemplo, dentro de China. Y según algunos estudiosos, fue base del yuan chino, del cuen coreano, del yen japonés. Muchos años más tarde, es la base de confianza para el dólar norteamericano. Por eso ustedes van a ver que el símbolo peso y el símbolo dólar es una S con dos barras. La S es Spain y las dos barras son las columnas de Hércules de Fernando el Católico. Entonces, fíjense que ese símbolo de dos barras continúa hasta en el Bitcoin y hasta en el Euro. Están esas dos pequeñas barras como símbolo, ¿no? Ahora ponen horizontal y más, pero eso recuerdo aquel momento. Y la moneda, el real de 8, que nos unificaba y nos permitía comercializar de Buenos Aires hasta México. Y de México hasta Filipinas, de Filipinas hasta China y de China hasta Madrid. Nos permitía ser el árbitro de la economía mundial. Bueno, todo eso se pierde. Pero además, esa moneda era tan fuerte que aún después de la independencia siguió circulando. Y en China, en México se acuñó por última vez en 1901, 1902. En China siguió circulando hasta 1948 con la larga marcha de Mao Zedongu. Y la partición en octavos se siguió utilizando en la bolsa de Wall Street en Nueva York hasta, creo que en 1999 o 2001, por ahí. Donde pasaban a décimos. O sea, fíjese hasta qué momento todavía este modelo de moneda había dejado un símbolo. Todavía quedaban resabios de eso. Y por eso aún las columnas de Hércules figuran dentro de la simbología para señalar al dólar y para señalar a las monedas electrónicas. Entonces esta moneda española fue a nivel real el dólar del siglo XIX. Exactamente. No, entre el siglo XVI y principios del XIX fue la primera moneda global. Y de alguna manera sobrevivió todo el siglo XIX y en China siguió circulando hasta medio del siglo XX. Así que cuando ya las naciones americanas se habían separado. Por eso, acá no podemos hablar de independencia. Podemos hablar de secesión. Y está muy bien que los graneros de la Guardia Presidencial del presidente argentino lleven la banderola. No es la bandera. Las banderolas que son como banderas de ceremonia, la bandera española. Porque el ejército argentino sigue usando la bandera del imperio español. Bandera que también es bandera oficial en Chiloé, en Chile, en el departamento de Chuquisaca en Bolivia. Donde uno va a ver nativos bolivianos de sangre posiblemente aymara portando esa bandera. Y es bandera oficial de los estados de Alabama y de la Florida en Estados Unidos. Entonces, es una bandera que nos llena de orgullo. Porque con esa bandera, en el caso nuestro de los argentinos, cuando éramos parte del Virreinato del Río de la Prata y parte del Virreinato del Perú, hemos derrotado a los ingleses, hemos derrotado a los franceses, hemos derrotado a dinamarqueses, hemos derrotado a holandeses sobre todo en la costa del Pacífico. Entonces, son muchos triunfos con esa bandera. Por eso, no crean que los pueblos de América estaban deseosos de independizarse. ¿Por qué no era así? Y mucho menos estaban deseosos de cambiar la bandera. Por eso, San Martín, cuando propone en Perú hacer una bandera peruana e invita a los artistas peruanos a que se presente para el diseño, ninguno se presenta. No hay músico que se presente para crear el himno peruano. Pero punto tal, mire, hay algo que llama la atención. El compositor de la música del himno argentino, Blas Parera, era un español que nació en Cataluña. Y él, por 1820, diez años después de la Revolución de Mayo, se vuelve a España. No quiso ser argentino, porque ya veía el desastre que se avecinaba. Un siglo XIX lleno de guerras civiles en América. ¿Qué hubiese pasado de no habernos separado? Posiblemente, Aureón, podría ayudar a España a evitar las guerras civiles en la misma madre patria. Hubiésemos mantenido unida nuestra identidad, nuestra moneda y nuestras riquezas. Y eso hubiese sido importante. Hubiese sido importante para nuestra identidad y para sobrevivir como nación. Seríamos fuertes, seríamos relevantes en el mundo actual. Y México no habría perdido el 80% de su territorio. Es decir, lo que ha perdido México lo perdimos nosotros. Porque México llegaba hasta el río Mississippi y de ahí hasta el estado de Oregon y todo el sur de Estados Unidos. Estados Unidos sería un país más chico. Serían las 13 colonias, tal vez un poquito más extendidas, pero no pasarían del río Mississippi. Eso significa que posiblemente no hubiesen podido tener intervención en los conflictos europeos y las dos guerras mundiales difícilmente se hubiesen producido. Tampoco hubiese salido el aporte de Wall Street a Lenin para hacer la revolución comunista. Es decir, el mundo sería distinto. Y nosotros seríamos pueblos más ricos. De hecho, contaba Alexander von Humboldt, esta suerte de... ¿Cómo se llamaba el navegante veneciano que llega a China? Marco Polo. Marco Polo. Era la suerte de Marco Polo Alemán que, visitando todo el mundo hispánico, hasta Filipinas, recorre Asia, era un hombre que no tenía simpatía por el mundo español, además se era luterano. Y él decía, sin embargo, no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Entonces, ¿y cuál era la diferencia entre el mundo hispánico y el mundo protestante? Y en el mundo protestante vale más estrenar que el ser. Por eso, en realidad, hay un error cuando dicen, bueno, pero hoy las naciones protestantes son más ricas. Sí y no. Porque cuando Lutero quiebra la unidad europea, los habitantes de las naciones protestantizadas se convierten en el serbo de la clima. Bajaron un nivel social que hacía siglos que había desaparecido. Su nivel económico se empobrece. Entonces, en cambio, los pueblos hispánicos, la moneda y la economía tenían fuertes límites morales, puestos por la moral católica. Incluso los malos o los especuladores no podían escapar a esa moral, porque la misma sociedad se los exigía. Entonces, por eso dice Alexander Humboldt que los trabajadores de Nueva España, desde México, ganaban cuatro veces más que sus equivalentes europeos. Es decir, un minero o un granjero mexicano ganaba cuatro veces más que un minero o un granjero alemán, francés o inglés. Ni que hablar de un ruso que ya directamente eran siglos absolutos, ¿no es cierto? Y que tuvimos después. Y un empobrecimiento permanente. Piensen que la economía peruana, con la independencia, se redujo a la decimoquinta parte. Si otro está viendo un español, suponga un español que gana un buen salario, 15 mil euros por mes. ¿No? Buen salario debe ser en España. Y gasta de acuerdo a eso, tiene una hipoteca de acuerdo a eso, el auto que se ha comprado y el seguro que paga es de acuerdo a eso, el colegio privado que manda a sus hijos de acuerdo a eso, las vacaciones que se toman es de acuerdo a eso. Y al mes siguiente le bajan de 15 mil a mil euros. Pero la boleta, la hipoteca le sigue llegando, la del auto tan caro le sigue llegando, la del colegio privado le sigue llegando. ¿Y qué hace? Y bueno, evidentemente ahí las personas quebraron hasta su moral, ¿cierto? Para poder sobrevivir. Y las naciones americanas quebraron hasta su moral y sus principios. Entonces, hay que aclarar también que los ejércitos realistas estaban formados por voluntarios. Y los voluntarios no eran peninsulares, eran criollos, eran indios, eran negros, que se sentían absolutamente españoles. Había generales que eran terraza india, Antonio Huanchaca, Agustina Hualongo, que eran caciques. Ilustrados, no crean que vivían como lo puede mostrar una película norteamericana, ¿no? Eran personas que posiblemente hablaban más de un idioma, eran educados, pero que vivían con su gente, con su comunidad. Y esos pueblos se levantaron en armas contra los ejércitos revolucionarios. Ahora, si vemos parte del Estado Mayor de San Martín, era inglés. Sus espías eran ingleses. La flota que los lleva de Chile a Perú, donde nadie estaba pidiendo la independencia, era la flota del almirante Cochrane, no el almirante inglés. Pero el ejército de Bolívar estuvo formado por la Legión Británica, que eran 5.500 mercenarios ingleses. Y luego otros 2.000 marinos, espías, comerciantes ingleses que llevaban y traían armamentos. Pero en total recibió una ayuda de unos 7.500 británicos. Y que le ofreció cambio, bueno, toda la minería peruana, riquezas de Colombia. Le ofrece Nicaragua para que hagan un canal. Bueno, un siglo después se hizo en el canal de Panamá, ¿cierto? Y decía, yo lucho por la libertad de comercio británica. Y Bolívar, por ejemplo, tiene una frase terrible. Dice, qué mala que es España que no me deja tener esclavos. Como si eso fuese un acto moral, ¿no es cierto? Por parte de él y como si fuese un acto inmoral por parte de España. España sí tenía choques con buena parte de la burguesía. Hay un trabajo muy interesante que se hizo en Colombia, que se llama La República de los Cuñados. Que creo que se puede encontrar en Youtube. Donde académicos de Colombia explican cómo en algún momento parte del gobierno de Santa Fe de Bogotá estaba formado por unas 5 familias que se repartían el poder. Y eran los psicobarones y los psicopolíticos, los cuñados. Y como estaban en Paraitosa, entonces sí manejaban el comercio del tabaco. Era una especie de tabaco, era uno el puerto, la administración pública. Tienen todos los resortes del poder y todos los resortes económicos. Lo cual había generado una gran corrupción. España cuando hace la reforma de Borbónica dijo, bueno, esto es inmoral y esto es corrupción. Esto se perjudica al pueblo. Se interviene. Se hace una reforma ahí y se mandan funcionarios españoles profesionales que habían pasado por una escuela de administración. Bueno, la queja, qué tirana que es España, qué mala que es España. Se paró el pueblo, está agradecido. Porque entonces la riqueza que producía la gran, digamos, nueva Granada, que era Colombia, parte de Venezuela y parte de lo que es Ecuador y Panamá, la riqueza volvía de vuelta al pueblo americano. Pero además, España era una limitante también en el tema del tráfico de esclavos. España se negaba a la esclavitud. Lo que pasa es que la tuvo que aceptar por la Guerra de Asiento con Gran Bretaña. Fue una imposición. Pero lo que hizo fue poner límites. Por ejemplo, el esclavo podía quejarse si el amo era violento. Segundo, tenía que recibir una compensación. Tercero, podía comprar su libertad. Muchos lo hacían. Y si compraban, otros compraban el cambio de amo. Entonces buscaban, los esclavos, algún sacerdote amigo para que supuestamente lo comprara, para irse con el sacerdote, con lo cual se convertían en hombres libertos. O sea, eran hombres negros libertos, hombres libres. Porque lo que pasa es que se quedaban con el sacerdote porque tenían casa, tenían comida, tenían trabajo, podían acceder a la vivienda, al casamiento, podían llegar a matrimonios, ¿cierto? Los sacerdotes cuidaban que conociese una mujer de su condición, con la cual podían ser felices, cuidaban de su educación, cuidaban de su educación espiritual, ¿cierto? Entonces ya te contarás con hombres de raza negra que sabían leer y escribir, y que tenían la teología y conocían su catecismo, y que eran hombres ya felices. Pero incluso se podía acceder a la libertad. Había provincias donde, por ejemplo, la población negra, el 75% ya eran libres. Pero hubo un caso curioso en Caracas. Hubo dos mujeres que por méritos podían acceder al título de doña. ¿Qué era importante? Implicaba una serie de beneficios sociales, disminución impositiva, un reconocimiento social distinto, acceso a otro tipo de prerrogativas, y sus méritos lo merecían, ¿cierto? Hacen el trámite y el rey está dispuesto a otorgárselo, pero la administración de Caracas se lo quería negar. Entonces pregunta el rey, mandó una requisitoria, ¿cuál era el motivo por el cual quería negárselo? ¿Había un problema moral? ¿Había alguna inconsistencia del pedido? Y dice, no, majestad, lo que pasa es que son negras. Entonces, como hay muchos negros, en la medida que se les dé derecho, se nos van a solivientar y se nos van a poner contra nosotros. No fue un error, porque en realidad la persona, cuanto más se aliva culturalmente, materialmente, espiritualmente, ya no vive con resentimiento. Trata de, justamente, emparejarse con lo mejor. Fue tal la indignación del rey, viendo la oposición que hacía la burguesía criolla a esta demanda, que mandó Lucas en una orden terminante un documento donde dice, yo declaro que fulana de tal y mengana de tal sean blancas aunque sean negras. Firmado yo el rey, como firmaban históricamente los reyes de España, desde Fernando de Aragón hasta actual Felipe VI, ¿no es cierto? Yo el rey. Entonces, se acabó la discusión. Si es el tema, pues yo digo que son blancas. Y se acabó. Entonces, por eso vemos que, curiosamente, los pueblos americanos se pregaban. ¿Por qué? Porque era la pertenencia a la misma civilización. Es decir, no era solamente un beneficio económico del tener la moneda más poderosa del mundo. No era el beneficio de ser poderosos y que ante cualquier ataque, sobre todo británico, ¿no es cierto? Porque, digamos, los daneses alguna vez intentaron invadir Buenos Aires, fueron repelidos, los franceses fueron repelidos, los holandeses intentaron un poquito más. Los rusos tuvieron algún choque con los españoles allá al norte de California, o en realidad cerca de la frontera de lo que es Canadá. Pero esas fueron cosas mucho más limitadas. El gran enemigo era la Gran Bretaña. Y, bueno, la Bretaña se intentaba. Una, diez, treinta, treinta... Son decenas de veces las invasiones inglesas. Acá en Argentina, por lo menos, se enseñan las invasiones inglesas en 1806 y 1807. Pero luego, muchísimas más que nos enseñan. Tanto en el Río de la Plata, como en todo lo que eran las Españas Americanas. Cada triunfo contra los ingleses en algún lugar de América, se festejaba en toda América. Es decir, cuando Nicaragua rechaza por 1760 y 1782 invasiones británicas, fue motivo de festejo en toda América. En 1741, la Gran Batalla de Cartagena de India, donde Blas de Leso, aquel hombre que le faltaba un ojo, un brazo y una pierna, que en vez de ser un medio hombre era un doble hombre, con tres mil voluntarios, entre los cuales había indios flecheros, hombres de a pie que se ofrecieron a Marcarabas y algún grupo de soldados, enfrentó a unos 27 mil ingleses, noventa y tres mil infantes y cuatro mil marinos, con una flota de 180 buques, que traían los ingleses. La flota más grande hasta la que luego fue el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Ese asedio duró su tiempo y Blas de Leso, con una fuerza nueve u ocho veces inferior a la británica, los derrotan. Terrible fue la indignación británica. Dicen que el almeante inglés, el almeante Pámon, le grita, maldito seas Leso. Según cuenta la historia, dicen que Leso le contesta, en América le rezamos a Jesucristo. Y alguien dice, y hablaremos siempre en español. Entonces se dice, en América se habla español y le rezamos a Jesucristo. Esa fue un poco la historia. Ahora, ese triunfo, fue un triunfo, digamos, festejado por todos. Intentos también en la costa peruana también lo subo, en la costa ecuatoriana también lo subo, y fueron todas victorias de las armas españolas. Es decir, los ingleses nos vencen a los pueblos hispánicos o vencen a la misma España en el cine. Si en el cine ellos pueden inventar alguna cosa, pero en la realidad no lo pueden hacer. Hoy cada vez pueden mentir menos, porque la información está muy disponible. Hay una serie que me llama la atención, Black Siles, que ocurre en el Caribe por el siglo XVI, y todavía se muestra cómo los piratas ingleses ven el poder español en el Caribe. Y cuando aparece una fragmenta española, tiembla. Ahora, ¿esa civilización común qué era la hispanidad? En realidad la hispanidad es el transporte de la cristiandad, de la magna cristiandad europea, que se corta con un lutero a una cristiandad algo menor, pero que se expande a todo un nuevo continente. Esa cristiandad incluso es la que produce, por ejemplo, los choques en Países Bajos, Flandes. Algunos dicen que los Flandeses también lucharon por su independencia de España. No es así. Las tropas españolas, creo que eran del Duque de Alba, estaban básicamente formadas por voluntarios de Países Bajos. En cambio, las tropas de los líderes separatistas eran mercenarios alemanes o franceses. Los franceses por sus celos con España, ¿no? Porque los franceses decían, parece que el mundo está destinado a ser dominado por España. Si no, lo logran es porque los españoles son pocos, pero si no, van a dominar el mundo. Recuerden que hasta Australia fue descubierta por un adelantado el capitán Fernández. Entonces, y si se fijan, en esa relación de fuerzas, el pueblo católico holandés y el pueblo de Flandes, lo que es Bélgica, luchaban por mantenerse unidos con España. Bueno, en el fondo, esa guerra de los muchísimos tiempos, la guerra de los 80 años termina retirándose. Pero, luego, los holandeses protestantes, que se hacen con el poder, terminan siendo sometidores, esclavizadores del pueblo católico, tanto de lo que es Holanda como de lo que es Bélgica. A punto tal que, eso lo aprovechan los ingleses, en 1830 provocan la separación del sur, creándose el reino de Bélgica, no, creándose con la corona de un coburgo que termina, digamos, siendo un hombre que era aliado, de hecho, de Gran Bretaña. En esa separación de los Países Bajos incluso tiene participación José de San Martín, el hombre que viene desde Londres y que, digamos, lleva a cabo una obra, según algunos historiadores, emancipadora, según otros, una obra balkanizadora. Pero lo concreto es que América se separe y se debilita. Nosotros, en dos siglos, las 20 naciones españolas, hemos sido irrelevantes. Pero más hay un absurdo, yo siempre digo, supongamos que tomamos un siberiano, que vivía en la estepa siberiana, que nunca escuchó hablar de América. Vivía en un bosque, echando leña, un día lo bajamos en las costas del Punta del Este, hoy República Oriental del Uruguay. Y dice, ah, qué lindo que está acá. Y qué amable en la cara del español. Ah, esto es España. No, no es España. Es Uruguay. Qué raro. ¿Y qué religión tienen la religión católica? La religión católica. Ah, bueno, parecían nosotros ortodoxos, nosotros. Ese río acá, el río de la Plata, el río más hincho del mundo. Y después, ¿qué? Ah, ese es otro país. ¿Qué se llama? ¿Cómo? ¿Qué idioma hablan ahí? Español. Ah, eso es español. No, no, eso es Argentina. ¿Y qué religión hay ahí? Católicos romanos. Sigue caminando, llega a la colegio de los Andes, y las montañas más altas de América. Y de otro lado continúa, no, es otro país. Y en ese país, ¿qué idioma hablan? El español. Ah, eso sí, es español. No, tampoco, eso es Chile. Y la religión extinta será budista. No, no, son católicos romanos. Qué raro. Y si empieza a caminar, llega hasta Norte, llega hasta México. Y ve, la misma lengua, la misma religión, y que somos 20 países separados. Yo creo que este pobre siberiano nos va a mirar a nosotros y dice, pero ustedes sufren un problema de demencia, cenizo, no, licofénico. ¿Qué les pasa en la cabeza? ¿Cómo son 20 países distintos? Nosotros no tenemos 20 rusias distintas. De Vladivostok, de los Urales, llegamos a Moscú y hasta el límite con Polonia, hablamos el mismo idioma. Casi todo el pueblo ruso es la misma religión ortodoxa. No, no, no ven diferencias. O sea, el famoso tema de dividir para reñar. Exactamente. Y fíjate que Rusia tiene 13 usos horarios, ¿eh? Así que cuando en una punta de Rusia son las 11 de la mañana, en el otro son las 12 de la noche. Nosotros creo que tenemos 3 usos horarios, no sé si 4, entre el extremo que pueda ser Uruguay y el extremo oriental que pueda ser la costa de México. Creo que no hay más de 4 horas de diferencia. Con el mismo idioma, la misma religión dominante, la misma historia. O sea, nosotros tuvimos 3 siglos de construcción pacífica. Algunos dicen, bueno, pero vienen con el tema del indigenismo y los indios que murieron. Vamos a aclarar un poquitito eso. Entonces, cuando Colón llega al Nuevo Mundo, encuentra tribus donde, por ejemplo, el 90% eran mujeres y un 10% hombres, lo cual les llamaba la atención, porque en la naturaleza compensa y siempre nace más o menos la misma cantidad de hombres que mujeres. Entonces pregunta a qué se debía. Y era que los varones habían muerto defendiendo a los taínos del ataque de los indios caribles, que eran caríbales. Entonces yo creo que es un hombre, tiene que defender a su esposa y a sus hijos para evitar que se los coman. Y va a luchar como gato panza arriba. Y si lo atacan a un ejército más belicoso, probable que muera tratando de defender a su familia. Lo cual sería lógico y natural. Entonces, muchos pueblos empiezan a pedir ayuda a los españoles. Obviamente que cuando se tuvieron que defender a los indios que eran caníbares, y bueno, los españoles que sabían combatir mejor, evidentemente habrán hecho castigos ejemplarizadores hasta que los dominaran. Pero eso es lógico. ¿Cómo se entiende uno como una persona que es caníbal, que él cree que su dieta está basada en comerme a mí? Bueno, obviamente me voy a defender. Y si yo soy el mejor militar, tal vez arrase con ellos. Y después serán Cortés. Hay otro mito ahí con el Imperio Azteca. El Imperio Azteca era un imperio sanguinario. Que tenía pueblos sometidos. Que los capturaban para sacrificios humanos. Y para carnivalismo. Yo no soy muy afecto a apelar al cine. Pero hay una película que sí recomiendo que es Apocalipto de Mel Gibson. Donde muestren sus sacrificios. Y esa es una película bastante real en cuanto a su enfoque histórico. Entonces, evidentemente, cuando los distintos pueblos de América conocen Arran Cortés y ven que ese hombre, que no tenía un ejército muy poderoso, que venía con 400 hombres. Bueno, ese hombre no tenía armas de fuego. El arcabús es un arma que se calcula que en el tiempo que tardan un arcabús se van a tirar dos disparos, un indio puede lanzar seis flechas. Además de agarrar a la humedad la pólvora y el arcabús se le agarrote. Tuvo un primer impacto psicológico, pero no mucho más que eso. A esos pueblos le pidieron a Arran Cortés que los organice para defenderse y acabar con el Imperio Azteca. Entonces, Arran Cortés logró organizar a 40.000 indios que se enfrentan al ejército azteca que eran de 40.000 hombres también. Calculan que el ejército azteca era un ejército muy organizado para su época. Esto era lo que había logrado hacer Arran Cortés, era un remedio voluntariado en la cosa. Sin embargo, bueno, fue más inteligente y lograron dominarlos. Tuvieron derrotas, la batalla de la tumba, la noche triste, se llevaban a terminar derrocando al Imperio Azteca. Luego los aztecas es curioso, porque ellos hacían sacrificios humanos por una errada comprensión teológica. Cuando empiezan a comprender el catolicismo, que el catolicismo muestra un sacrificio, pero es un sacrificio incruento en la Eucaristía. Le llamaba un poco la atención la idea de sacrificar a Dios, pero veían que era incruento y luego se produce el milagro de la Virgen de Guadalupe y ahí viene la conversión. Tal es así que la casa imperial de los Moctezuma se emparenta enseguida con Hernán Cortés. Y además cuando hablan de los encomenderos que explotaban ellos, los mayores encomenderos eran aztecas. La encomendera más poderosa de América era justamente Isabel de Moctezuma. Y los españoles tenían que ir convenciendo lentamente que había que acabar con la esclavitud. Una suerte compañía de esclavos. Exactamente. Entonces tenías un sistema que era la mitad, el llanaconajo y las encomiendas. Pero España no vino con un gran ejército. Tenía que ir convenciendo de a poco a los indios de dejar eso. Y tenían que ir cristianizando de a poco para salir de los ritos de sacrificios humanos, del canibalismo y de la esclavitud y la opresión de otras tribus, por parte de las tribus dominantes, a una sociedad cristiana. Que llevó su tiempo. Sin embargo, a los 60 años de haber llegado a Colón, ya teníamos universidades, ya tenían indios que eran universitarios. Pero, con respecto a este tema, hay varias cuestiones curiosas. Una es que hay un informe de medio del siglo XVI dirigido a Carlos V, escrito por un indio que ya era abogado en perfecto castellano en el siglo XVI, donde le explica todos los abusos que se habían cometido en América. Sobre eso, Carlos V decide frenar la conquista y ver qué pasa. Entonces se llama la controversia de Valladolid, donde la iglesia analiza todo lo que había pasado y descubre que sí, que había abusos por parte de algunos encomenderos. Que algunos encomenderos españoles, sobre los indígenas, lentamente se iban cambiando. Claro, y esta autocrítica, la famosa autocrítica de Montesinos y las Casas, ¿es posterior a esta autocrítica de Carlos V? No, Carlos V llama a la controversia de Valladolid, donde participan justamente de las Casas y Montesinos. Y por supuesto hay informes falsos, también había algunos encomenderos muy picados, decían que no, que ellos no tenían seres humanos de esclavos, que eran bípedos. Si, le explicamos a la gente que en la historia oficial, bien se estudió un tema real, que fue que dos sacerdotes, si no me equivoco, los dos, Montesinos y de las Casas, sacerdotes españoles que ocuparon tierras americanas en la época de la conquista española, denunciaron a través de libros, excesos y abusos de los propios españoles en las guerras americanas. Sí, pero después se descubre, que bueno, aparte de los abusos, no eran de españoles, sino que eran de indígenas, que están bien a encomenderos, porque bueno, es que los nativos de América, se suman al imperio, se suman como iguales, entonces desarrollan el mismo modelo económico, se pasa de una economía de truque, a una economía desarrollada, a una economía con Asia, aprenden a navegar, aprenden a comercial, aprenden matemáticas, aprenden economía, y se desarrollan en una sociedad distinta. El truque precolombino era muy limitado, como una piedra obsidiana por piedras de jade, por ejemplo, eso tenía una mínima utilidad, entonces había pueblos que vivían en el neolítico, en la edad de piedra. Ahora, profesor Patricio López, ¿qué hay de esa versión de la historia que dice a modo de caricatura? No, las españolas realmente vinieron a América a robar plata, para solventar sus guerras europeas, y de paso para disimular, o sea, bueno, bueno, evangelizaron, pusieron universidades, ¿qué hay de esa versión? Bueno, vamos por partes. En realidad, cuando España se va, deja 25 universidades y 14 colegios mayores. Cuando Inglaterra se expulsa de las 13 colonias, Harvard estaba empezando. Y lo mismo le pasó en la India, que la primera universidad de Bombay fue ella, muy avanzado, digamos, el atrocinio británico. En Australia, por ejemplo, la península de Tasmania, ¿no es cierto?, tan conocida por un dibujo animado, y la península de Tasmania los ingleses aprovechaban justamente para acorralar a los nativos y masacrarlos. Entonces, donde los ingleses pisaban, en América también, no dejaban a nadie vivo, es más, yo creo que no se sabe ni Pocahontas, es más, la historia de Pocahontas es una historia robada. Pero ahora, vuelvo a tu pregunta oficial. En realidad, de la moneda producida y de las riquezas producidas, donde los pueblos, como te digo, saltan del Neolítico a la Edad Moderna, y aprenden a construir viviendas, y conocen medicina, y aprenden a escribir sus idiomas, porque las lenguas aborígenes eran ágrafas, y ya se iban modificando de pueblo en pueblo, entonces ni siquiera guardaban unidad. El español se convierte en la lengua franca, para que todos los pueblos de América se entiendan, pero España nunca combatió las lenguas aborígenes. El 80% de la riqueza producida quedaba en América, el 20% sí se utilizó, que España lo utilizó para la guerra con el mundo protestante. Yo te diría que España, cuando uno ve los números de la economía española del siglo XVI, XVII y XVIII, es bastante dudoso cuántos se enriquecieron ellos con América, pero sí dejaron una América distinta, que colmó de sueños a millones de almas que lograron desarrollarse. Ahora te decía, tal fue la mimetización de la nobles azteca y de la incaica con la civilización española, donde ellos abandonan sus costumbres salvajes y adhieren a la cristiandad, y adhieren a una lengua que les permitía entenderse unos con otros, y ven que en vez de matarse, en vez de someter a un pueblo para comérselos, que pueden comercializar con todo el continente y con Filipinas, porque acordate que los indios no tenían conciencia del continente. Un indio tenía conciencia de su tribu y un poquito más, no tenían conciencia de distancia, no sabían que estaban en un continente separado, que había otros continentes. No tenían ni idea de que existía Europa ni que existía Asia. O sea, cambian radicalmente en dos o tres generaciones. Fíjense así que, por ejemplo, la casa de Moctezuma se convierte en los mayores defensores de la impronta española en América, a punto tal que luego uno de los Moctezuma recibe el Toison de Oro, que es la condecoración más importante de la nobleza europea y que lo otorga el rey de España, que autoriza al que la porta a hablar en nombre del rey. Y luego hay un Moctezuma que, por ejemplo, muchos se hicieron carreras en España, fue virrey de Navarra, porque virreinatos existían en España también, en España peninsular, todos éramos España. Navarra fue un virreinato coronado por Moctezuma. La Guardia Civil Española, que para los argentinos sería equivalente a la Gendarmería Nacional o los carabineros de Chile. Fue fundada por el conde duque de Moctezuma, creo que es Ahumada y Moctezuma. Entonces, y luego, cuando vienen los momentos revolucionarios en México, el alcalde de Ciudad de México era el conde Cano y Moctezuma, que se opone y dice, esto es una barbaridad, ¿en qué vamos a caer? Tres siglos atrás nuestros antepasados se mataban y se comían unos a otros. Hemos logrado un imperio. Este imperio hay que continuarlo. Y hay que consolidarlo. Porque Europa no se hizo en un día, ¿cierto? España se unifica cuando está descubriendo América en 1492. Entonces, en enero de 1492 recuperan Granada. En octubre conocen América. Y unos años después se suma Navarra al Reino de España. Pero Navarra se suma a la corona española después del descubrimiento de América. Y ya con Felipe II se suma a Portugal. ¿Es cierto? Que ahí se puede decir que, bueno, en realidad cuando se suma Navarra se dice, España toda ha sido restituida, ¿no? España toda ha sido restituida, ¿no? Pero para mí se restituye completamente cuando se suma a Portugal. Entonces, este... Y ya se tiene un dominio concreto sobre los pitineos. Entonces, en realidad hay que decir que todo esto era una sola granación. Pero España la llevó mucho tiempo. Francia, por ejemplo, donde se consolidó en un día. La monarquía francesa tuvo que unificar ocho culturas distintas y estuvieron un milenio construyendo, construyendo, hasta que todo eso se consolidó. Entonces, acá falta no menos de un siglo de consolidación cultural y civilizatoria. Ustedes piensen que todavía hoy hay lugares de Colombia o de la Patagonia Argentina donde la civilización es escasa. Entonces, fíjense, hoy, 2018. Imagínense, en el año 1810, 1816, 1821, faltaba muchísimo. Entonces, acá se necesitaba... Porque la civilización es esa sumatoria de usos, hábitos, costumbres, dogmas religiosos, leyes, lengua, que van haciendo que un pueblo sea realmente libre. Cuando la civilización y la libertad están en perfecto equilibrio, tenemos una civilización consolidada. Cuando la libertad es mayor que la civilización, caemos en la anarquía. Y nosotros, lamentablemente, caímos en la anarquía. Nosotros no mantuvimos ese etos español. En esto hay que ver un poquito a los griegos, ¿no? El telus es la tierra. Pero lo que marcaba la pertenencia a la tierra era ese etos español que nos permitía lo que los griegos llaman el patos, ¿no? La empatía con los demás pueblos de América. Y todo eso estaba coordinado con el lobo, con la religión, con el saber que provenía de la revelación religiosa, ¿no? Entonces, todos los pueblos de América, es más, se definían por la religión. Vos le preguntás a un filipino, a un mexicano, un californiano, a un uruguayo, usando los gentilicios de hoy, que no se usaban en aquel momento, que no existían. ¿Usted qué es? Todos te hubieran dicho, soy católico, soy súbdito del rey. Lo de español era como secundario. El rey era lo que nos unía, y nos unía por la religión. Entonces, todos los considerábamos, o castillanos los considerábamos, pero los considerábamos en cuanto a que perteneciamos una misma religión. Eso es lo que nos unificaba. Por eso, cuidado, porque también en España, la advertencia, el día que España deje de ser, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, martillo de orejes y espada de Roma, luz de Trento y cuna de San Ignacio, van a caer en los reinos de Taifas y en estos separatismos que hoy España los está sufriendo. ¿Por qué? Porque las naciones, a ver, se identifican, tienen una identidad religiosa o un sustitutivo de la misma. Por ejemplo, el hombre nuevo soviético duró 70 años, invasión de fuerte tiranía, decenas de millones de muertos, empobrecimiento, hambrunas, feroces, guerras mundiales. No funcionó el hombre nuevo soviético. Pero, por ejemplo, las naciones se identifican por una identidad religiosa. Irán, dentro de la conmovisión islámica, tiene una fuerte identificación religiosa. Japón, con el shintoísmo, ¿no es cierto?, tienen una identificación. Y nosotros la tenemos con la catolicidad. La nación del norte de Europa, el luteranismo ha sido desdibujando. En poco tiempo, y además se fueron empobrecidas de las naciones mucho más pobres que las nuestras. Nosotros nos empobrecimos el día que abandonamos esa identidad. Bueno, yo, el Papa Pio VII, en una enciclidia et longisimus de 1816, enero de 1816, seis meses antes de la declaración de la independencia de las provincias de la Unidad de Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, advierte, cuidado, que toda esta revolución está manejada, impulsada por los enemigos de siempre. Uno puede decir, bueno, pero los reyes de España cometieron errores en aquel momento. Sí, miles. Pero ¿saben qué? Los presidentes, y me sigo en la Argentina, todos cometen errores. Uno es peor que el otro. Cada presidente que se va, se va con el desprecio de por lo menos la mitad de la población. Se va con el desprecio. No que dice, bueno, la mitad lo aprueba y la otra mitad lo respeta. No, no, se van con el desprecio. A veces hasta se van con el odio de la población. Uno tras otro, uno tras otro. Y no cambia nunca. Entonces, si es por eso, Argentina se tendría que separar en 20 partes. Pero creo que lo mismo le pasa a otros países. A América, porque cuando los mexicanos hablan de la corrupción de México, no hablemos de hoy lo que está pasando en Venezuela, que es un caos. Y lo que ocurre en otros países, sigue repitiéndose esa carga espantosa donde se repite y se repite en un eterno retorno de errores, donde siempre terminamos cayendo en que hay un principio, un génesis en nuestra historia que estuvo mal, y del cual no podemos salir. Profesor Patricio Lons, 55 minutos de reportaje de una extensa clase magistral de historia real sudamericana y mundial. Me parece una buena idea ir cerrando este reportaje, preguntándole acerca de por qué en el vocabulario común mezclamos tanto lo ibérico, lo castellano y lo español. ¿Cuál es la definición real de cada uno de esos tres aspectos? ¿Por qué los confundimos tanto? ¿O está bien que lo hagamos lo ibérico? No, yo creo que en el fondo termina siendo, de hecho, sinónimos. Yo estoy ibérico eran los primeros pueblos. Pero yo a Roma también le llaman, cuando encuentras lo que hoy es Cataluña, le llaman los castellani también. Castilla era el reino más importante. Hispania era un término ya original también, de Roma. Roma. Podemos decir que España, digamos, primero tiene un primer nacimiento gracias a Roma. Y luego ya con los Reyes Visigó, con Rekadeo, si no me falla la memoria, en el 589, Ocho Amaya, 589, Tercer Concilio de Toledo, se consolida. Luego el San Isidoro de Sevilla te ayuda a consolidar. Luego vienen 780 años de lucha contra el Islam y los Reyes Católicos logran consolidarlo. Pero en ese periodo de siete siglos tenemos muchísimos procesos de consolidación. Esa batalla grandiosa del Nava de Tolosa en 1212, ¿no es cierto? Los pueblos ibéricos o españoles o castellanos, había navarros también, gritaban Santiago y Sierra España. Cristo con el cual luchaban los criollos americanos en las invasiones inglesas. Por eso digo, de aquellas inundaciones tenemos estos lodos de hoy, de la trágica separación y desastre económico, tenemos el desastre económico hispanoamericano de hoy. Entonces, yo creo que no está mal. Pero bueno, vamos a decir que son pueblos españoles. Y está muy mal que digamos América Latina. Tenemos que decir América española o Hispanoamérica. Y tienen que saber mis colegas argentinos, que acá no hubo guerra entre España y Argentina. Si quieren buscar una declaración de guerra con ese nombre, les puedo asegurar que pueden buscar todos los archivos. Todos los archivos de India, como acá el archivo general de la Nación, nunca van a encontrar semejante dislate porque nunca existió. Los revolucionarios nunca decían eso. Así que, creo que lo que tenemos que ver es que somos pueblos unidos. Y te quiero cerrar con esto. En la guerra de Malvinas, el teniente Roberto Néstor Esteves, comando del ejército argentino, soldado de élite, se destaca en combate, es herido, pierde un ojo, sigue combatiendo, pierde un brazo, sigue combatiendo, para que ya sus soldados subordinados, que muchos estaban heridos, se pudiesen retirar. Mantuvo la línea hasta que muere en combate. Pero te dejo una carta. Una carta dirigida a su padre. Y yo le recomiendo a todos los que me estén viendo que busquen la carta del teniente Esteves a su padre en la guerra de Malvinas. La van a encontrar en todas las redes, en todos los buscadores, YouTube y Google. Entonces dice, papá, en medio de todo un texto, dice, gracias por hacerme argentino, católico y de sangre española. Yo creo que en esa frase, estimados amigos, el teniente Esteves, muerto en combate en la guerra del Atlántico Sur contra el invaso en inglés, define lo que es la identidad argentina y une las dos banderas. La bandera argentina con los colores de campo. Tercero, la zapa de Borgoña, que es el color de imperio. Y también une a la roja igual. Así que, queridos amigos, querido Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista. Y espero haber sido de utilidad. Y divulguenla. Viralicenla todo lo que pueda. Gracias, España. Y esperemos ver que los pueblos hispánicos, de alguna manera, empecemos a colaborar en unificar nuestros esfuerzos. Se llaman Puerto Rico y Cuba queriendo unificarse. Bueno, tal vez nos unifiquemos de otra manera. Como amigos, como aliados, como mercado común, tal vez como unidad común. Pero pensemos que en la Guerra de Balvinas, todos los pueblos españoles quisieron venir en ayuda de la República Argentina. Procesor Patricio Lotz, gracias por recibir a la Caja de Pandora. Gracias a vos, Carlos. Gracias. 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 Gracias.